Cada vez más AMA Te estaba esperando para iniciar con esta sesión de hipnosis 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 Necesito que estés totalmente relajado Quiero que abras tus oídos Tu cuerpo, tu mente Para que esta sesión pueda ser exitosa Y logremos todo lo que buscamos Necesito que tu, tu, tu atención Esté totalmente enfocada en mi Tú puedes confiar en mi Para esta sesión Que estoy muy segura Que te va a ayudar Ahora Que tengo tu atención en mi Quiero que borres de tu mente cualquier pensamiento Que esté interrumpiendo Muy bien Muy bien Necesito Que tu mente esté En blanco totalmente Totalmente Sin nada Que esté en un estado De relajación De pureza Que esté Vacía Vacía Para que yo Pueda Pueda Penetrar en ella Muy bien 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 ¿Qué va? Lo estás haciendo muy bien muy bien. Ahora, quiero que prestes atención a este amuleto que tengo por aquí. El cual nos va a ayudar a poder trabajar esta sesión de hipnosis, veo que te encuentras totalmente concentrado en mí. Quiero que hagas una respiración profunda para que entremos en este estado de hipnosis. Quiero que prestes atención aquí, a este amuleto que se va a empezar a mover muy rápido. De acuerdo, pero necesito que por favor estés con la mente abierta, dispuesto a aceptar cualquier cosa que se presente. Bien. No pierdas tu atención aquí. Muy bien. Bien. Cada vez vas a mirar este péndulo más y más lento. Muy, muy lento. Puedes notar cómo baja la velocidad. Claro, veo que puedes notarlo. Sigue aquí, no te pierdas. Concéntrate en el movimiento que se va haciendo cada vez más y más lento. Muy bien. Puedes notar la diferencia de velocidad. Muy bien. Ahora, quiero que fijes tu mirada en mis ojos. Una vez que el péndulo se haya detenido. Excelente. Ahora, tengo tu atención. 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 Aquí, en mis ojos. En mis manos. Aquí es donde yo te necesito. Ahora, quiero que sientas como tus ojos. Se empiezan a sentir muy, muy cansados. Muy pesados. Quieren cerrarse. Tienen demasiada fuerza. Y tus párpados quieren caer hacia abajo. Quieren dejarse vencer por la fuerza que los empuja hacia abajo. No permitas que eso suceda. No por ahora. Pero quiero que sientas esa fuerza que los empieza a invadir. lo sientes más y más y más pesados. Casi que no puedes controlarlo. No te pierdas. Quédate aquí conmigo. Mira mis manos. Y también mis ojos. vamos. Vamos. Vamos muy bien. Necesito que sientas como tu cuerpo se siente cansado. Muy, pero muy cansado. Con ganas de desconectarse. de absolutamente todo lo que hay afuera. Ya no quieres saber nada más de nadie. Nada más de nada. únicamente existimos. Tú, 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 tú. Y yo, en este momento tan especial, sé que están a punto de cerrarse tus ojos, pero no lo permitas. aún no lo permitas. Quiero que tu atención siga en mí. Muy bien. voy a hacer una cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, estarás en estado de hipnosis. y quedarás profundamente dormido. Y preparado para lo que viene. Así que empecemos con la cuenta. recuerda. Recuerda que vamos del 10 al 0. Y ahí quedarás listo, dormido, para la siguiente fase. mientras hago esta cuenta regresiva. Quiero que te concentres en este sonido. empecemos. Empecemos. 10, 9, 8, 7, tus ojos, los ojos están muy, muy pesados. 6, 6, 5, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 6, Tres, dos, uno, cero, tus ojos se cerraron, ahora sí, comencemos.